¿Está un poco fuerte quizás? Está muy fuerte. Oye, alguien me ayuda. Vale, ya está, ya está, ya está. Gracias. Toda la intro es a guitarra, ¿eh? El piano entra a mitad. Vale. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido Llega la noche Llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Perdida Por no vivir así Perdida Por no vivir así Perdida Perdida Ya estaría Una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida Que es tan heavy, si o no Espectacular Llegó el momento que querías Llegó Ha desafinado varias notas Pero no me ha importado Me ha notado mucho Tira el cariño Tira Sabéis que he pensado He pensado dos cosas Primero que el martes Cuando veamos el repaso de gala Cuando hagamos el repaso de gala No podrás decir Que no te gustas Que no te encuentras Que no Y luego Por primera vez Yo no he visto A una adolescente A una niña de 18 años He visto a una mujer Una mujer Que siente Que expresa Que transmite Que es capaz de emocionar Es capaz de Hostia, esta canción Es muy difícil, Aitana Es muy difícil Es muy de aquí Y lo has conseguido En jueves O sea Fantástico Y precisamente Porque lo has conseguido Es que Joder Ten mucho cuidado En cómo aplicar Las correcciones Que hay que hacer Sí, sí Porque no puedes perder Lo que tienes ahora Claro No puedes perderlo ¿Vale? Porque es muy guay Esta conexión Tan directa Con esto Tan profundo Dentro de ti No lo puedes perder Aún así Cuidado Cuidado con Has corrido Ya En la segunda En toda la segunda estrofa He tenido que comerme Medio compás Para ir contigo Lo haré Si hace falta Las veces que haga falta En el directo Pero ahora Vamos a intentar Mantener ¿Vale? Ha faltado ese punto De serenidad Cuando entra el beat ¿Vale? Cuidado con eso La O Es que Conmigo Es muy guay Porque es muy De verdad Y me emociona mucho Pero si Visto desde fuera Sin tener en cuenta La emoción Tuviera que decir Qué momento El sonido no es bonito Diría ese ¿Sabes? Y es una pena Porque tiene que ser Toda perfecta Entonces yo Sin querer meterme En técnica Porque no tengo ni idea Pero intentar Que en lugar de Conmigo Se puede intentar Hacer un con Ya sé que el recurso De abrirla es Igualmente no trabajamos Eso, ¿verdad? No, he tenido clase Contigo Claro, por eso Vale, vale Sí Sí, pero Tienes razón Ha sido porque Ella debió buscar Esa colocación Para ayudarse A dar más volumen Cosa que entiendo Técnicamente Sí, me ha ido la retracción Demasiado retraída Y ahí no se encontrará Claro, retracción No influye en labios Pero vuelvo a repetir Si intentar cambiar El sonido de este Te hace perder la conexión Compro lo que has hecho ahora Mil veces Sí, sí, sí ¿Vale? Hay que hacerlo Mil veces Sí La parte Que estaba de afinación Así Raruna Para que lo sepa Es la de Cuando da un poquito más De volumen Que no es ni lo flojito Del principio Ni lo fuerte De después La de Lo que haría Porque estuvieras tú Hasta por sí Por no vivir así Perdida ¿Sabe? Justo este trocito Para que tenga En cuenta El primer estervillo Ah, vale Sí ¿Vale? Sí, sí, sí Ya sé que aquí los Javis Quizás me matan Pero Yo creo que no puedes Llegar al punto De la última palabra No, no, no Ha sido Dios mío No, no Ha sido sin querer No lo he hecho aposta Te lo prometo Te necesito Lo ha dicho hablado No, perfecto Yo digo La última frase Yo creo que te tiene que salir El hilillo de voz Y perdida No me ha gustado O sea Lo he hecho y ha sido como No me meto en nada de esto Ah, yo lo he visto precioso Feel completely free Yo solo pido Que la última nota Este Vale Yo la quiero decir Lo que pasa es que No me ha salido en el momento He quedado un poco sin voz En ese momento No ha sido aposta El plan No Claro Siempre que sea verdad Pero bueno Me gusta Sí, que si sale de verdad Sale de verdad Y nos lo vamos a comer No intentemos hacerlo Pero No, no Que salga Como estético musical ¿Sabes? Sí, sí, sí Y tener esa cosa Es bonito Vale Y ya está Una nueva etana Ha entrado en la edad Muy fuerte O sea Vaya cambiazo, eh Porque el momento que esperamos Va a ocurrir Ya ha ocurrido Muy bien Vale Gracias Vale Vale Es un buen 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 Es un buen